¡Largaron el premio Sliutrus! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista. El 12 estira dos cuerpos de ventaja sobre el 10, el 4, el 7, gana treino por el centro de la pista. El 14 más abierto lo viene haciendo el 16, esta viene presa yendo al 13, al 11, al 15, al 3 y al 6. Van en busca de saber la señal de indicatoría de los 900 metros como puntera, el 12 enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 14, gana treino por el centro de la pista, el 16, a la cuarta ubicación por dentro el 10. Más atrás el 13, por dentro lo viene haciendo el 4, desde el fondo el 15. En mitad de coda enfrentan la señal de indicatoría de los 600 metros, el 12 en la verantera. Cuerpo de ventaja sobre el 14, se arrima el 16, más abierta el 13, el 15, por dentro el 4. Desde el fondo el 10, el 7, el 11, el 15, el 6. A varios cuerpos el 12, el 13, el 1. En los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el 12 en la verantera, intenta la disparada en su busca, gana treino el 13. Más abierta el 16, el 14, el 7, por dentro el 4. Descuentan los últimos 250 metros, Pardico domina el 13, va tirando ventaja sobre el 12. Y el 6, el larga de carrera, viene atropellando por el centro de la pista, el 7. Último 120 metros, Pardico cabeza a cabeza, domina el 7, tira pequeña ventaja sobre el 13. Último 50 metros, Pardico se impone el 7, con ventaja sobre el 13. A varios cuerpos el 10. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.